La Cuesta de Malpaso, Pichidegua Después de la batalla de Rancagua, el diezmado ejército chileno huyó a Mendoza y los escasos patriotas con ideas libertarias que quedaron en Chile tendieron a pasar inadvertidos para evitar las represalias de los realistas. Pero algunos, como los hermanos Carrera, conjuntamente con Manuel Rodríguez, se encargaron de reactivar el espíritu patriota, organizando una guerra de guerrillas que hostilizó constantemente a las fuerzas enemigas en la región de Colchagua y cercanías. Eran conocedores de las distintas rutas que conectaban a San Fernando y Santa Cruz, entre ellas, este camino por Pichidegua y que utilizaban desde tiempos remotos los incas. En esta cuesta, llamada de Malpaso, organizaron una defensa del territorio con algunos indígenas de la zona. Desde la altura del cerro provocaron un derrumbe de tierra y rocas que cayeron en medio del destacamento español, arrastrándolos hacia el río. Esta temeraria acción de los hermanos Carrera, causó varias bajas y unos cuantos heridos en los enemigos, quienes optaron por retirarse dejando en paz a los defensores de Pichidegua. Los españoles desde ese momento, llamaron Malpaso a este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!